La compañía líder en telecomunicaciones de América Latina, Claro, se suma al portafolio de patrocinadores de nuestra selección nacional. Claro ha confiado en el representativo nacional adquiriendo los derechos del nuevo paquete premium de patrocinador oficial. Hoy es un día histórico para Claro porque estamos siendo nombrados oficialmente el patrocinador de la selección nacional de Nicaragua, nuestra azul y blanco. Claro, en los últimos años ha venido apoyando diversas disciplinas deportivas, pero la pasión que despierta el fútbol en el nicaragüense es muy diferente. Entonces este es un proyecto a largo plazo que se nos presentó por parte del equipo de la selección nacional. Los objetivos son bastante ambiciosos, se están comenzando a dar los primeros pasos para alcanzar esas metas que están proyectadas por los próximos cuatro años. Y pues claro, la empresa líder en telecomunicaciones no se puede quedar atrás. Inmediatamente comenzamos a movernos para poder ser partícipes de este ambicioso proyecto, pero con el apoyo de todos los nicaragüenses, con el apoyo de todos los aficionados al fútbol, no dudamos que vamos a alcanzar esos objetivos que tenemos plazados. Así que invitamos principalmente a apoyar a nuestra selección nacional y a vivir del ambiente futbolístico, que es esta pasión que ningún otro deporte la tiene. Esta propuesta innovadora que ha dado valor al equipo pinolero busca atraer marcas internacionales que complementen el cambio que está teniendo el seleccionado nacional. Es muy importante, es el patrocinio más grande en la historia de la selección nacional. Es un patrocinio que va a cambiar la historia del fútbol nicaragüense. Claro, pues, ¿qué puedo decir? Es una de las mejores empresas latinoamericanas, es una empresa que siempre está a la vanguardia. Y creo que la selección nacional hemos reestructurado todo el sistema de mercadeo para poder ofrecer un producto que genere a los patrocinadores interés, que genere orgullo y que sin duda nos apoye para alcanzar los objetivos deportivos y eso es Claro y estamos muy contentos. Claro será aliado de la selección hasta el 2026, reafirmando su confianza en el proyecto que se ha emprendido, dando sólido respaldo a la selección. Dicho patrocinio tendrá diversas activaciones y promociones para los seguidores del azul y blanco, que se irán dando a conocer más adelante. La selección nacional de fútbol da la bienvenida a Claro, un refuerzo de lujo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.